En San Luis de la Paz aumenta la cobertura de salud con la entrega de una UMAPS que beneficiará a mil habitantes de siete comunidades. Con una inversión de casi ocho millones de pesos, esta unidad médica se ubica en la localidad de El Realito. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.